¡Eli ya! ¡Eli ya! ¡Eli ya! La llena por Enzo mis prendas Se va a dar que nadie más El humo va a crear un juego Traster Mil ojos rojos para ver la solución de mí Que me podré en la vida con más ¡Sí, Rol! Y luego dirán cada día que esto no es algo Hace poco problemas porque es buenas de verdad Yo fumo por lo que conño, voy con colega Si estoy en el var De cosechar tristezas Descujar mi cabeza y me chencar una idea Que en mi cabeza yo sé cuál es la mezcla exacta Me gusta liar a mi madre y me encanta más No hay más, si vas, dejas, déjame en paz, que ya tengo lo mío, ya el malo me da. Madero mi sueño, chavillo, compuesto de mona de cartón, y si te vas a darme la multa, no me lo picas, me lo picas. Fuma, fuma, no te grabe en la saga, fuma, fuma, sin pedirlo, te lo pasas, fuma, fuma, para reírte de la barca, fuma, fuma. Fuma, fuma, no te grabe en la saga, fuma, fuma, sin pedirlo, te lo pasas, fuma, fuma, para reírte de la barca, fuma, fuma, fuma. Fuma, 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 f